¿Por qué me abandonaste? ¿Acaso no éramos amigos? ¿Recuerdas cuando llegabas triste? ¿Yo estaba allí? ¿Y ahora tú? ¿Dónde estás mientras yo tengo frío? Tengo mucha hambre. Algunos me observan con lástima. No sé por qué. Atentamente. Tu mascota favorita. Te quiero. Auspiciado por la Asociación Protectora de Animales de Puerto Rico y esta emisora. ¡Gracias!